¿Qué onda mi gente? ¿Cómo estamos? Feliz Octubre. Hoy vamos a dar la lista de los mejores jugadores que puedes elegir en T3 Arena. T3 Arena acaba de salir en Google Play. Para mucha gente y mucha gente está que se pregunta cuál es el mejor personaje en la temporada 3. Especialmente porque ha salido un nuevo personaje que se llama Gatling. Y anteriormente, un par de semanas antes, uno que se llama Forth. Así que vamos a ir a ver cuál es el mejor héroe. Hay que darle. Ok, aquí está mi lista de los mejores, bueno, de todos los personajes que puedes elegir en T3 Arena, sea gratis o sea comprado, ¿no? Lo que sea, lo que sea. Y cuando digo comprado, me refiero a que lo puedes conseguir por cajas, pero no es fácil conseguir los personajes. Así como este de aquí, este Forth, con esta pata de aquí. Bueno, vamos a comenzar desde el comienzo con el nuevo personaje que se llama Gatling, que acaba de salir. Este personaje lo tengo. Miren, ponen esto. ¡Qué buena! ¡Uh, mira! ¡Qué bonito! Este personaje completamente destruye, si le das la oportunidad, su arma, simplemente devastadora. Si puedes conseguir este personaje ahorita, antes de que otra gente comience a jugar más y eventualmente llegue al pase a nivel 30, aunque tienes que comprar el pase premio para que te lo puedan, para que puedas sacar este personaje, no te lo hagan así nada más. Entonces, hazlo. Si puedes, disfruta este personaje mientras que menos gente lo tenga. Aleta, un personaje muy bueno, si no lo han visto. Ya una vez que llegues al nivel 10, puedes saltar. Automáticamente matas a cualquiera, porque con este personaje puedes moverte de lado a lado, zig zag. Puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando tengas buen control, ¿no? Básicamente no es fácil usar este personaje. Pero si es que eres una persona que ella sabe jugar anteriormente a tipos de de esos juegos, ¿no? Y tiene buenos dedos, ¿no? Etcétera. Entonces, este personaje es para ti. Mucha gente lo sabe jugar y este personaje simplemente es hermoso. A este se llama Kemis, Química. Si no probaste el personaje, este es un personaje de soporte. Este personaje se usa mayormente en combinación con otros personajes como Jabali. Jabali es el que tiene el escudo gigante que puedes usar, que más tarde hablaremos sobre él. Y esta es una combinación muy buena. También se puede usarlo con el fort o con otros personajes que son tanques. No es recomendado usar este personaje cuando estás jugando con un personaje que es como una shell que se va y trata de matar a toda la gente cuando quiera y como quiera. Este personaje se llama Cristina. La voy a poner en un C porque es muy difícil. Bueno, es difícil usar el personaje. No diría que es muy difícil porque para que puedas usarlo bien tienes que pensar en dónde vas a poner las esferas que tira este personaje. Especialmente en las paredes, en las puertas, en el piso, su super, ¿no? Que si lo tiras, el segundo super puedes congelar a la gente en el lugar y así los matas más rápido. Pero lo pondré en C porque es complicado y no siempre vas a jugar bien con este personaje. Y si juegas contra alguien como Aleita o Galen o Química es una C. Oh, me equivoqué. Química no es una S. La voy a poner en una A porque junta con un tanque es muy buen personaje. ¿Ok? Diggy. Diggy la voy a poner en D. Diggy es el último personaje que yo personalmente he conseguido y ya tengo todos los personajes. Pero simplemente porque tienes que acercarte tanto a los enemigos para poder hacer algún tipo de daño, no es fácil poder jugar con esta Diggy ya que por lo mismo que le piense juntar tanto y pegar tanto a ellos para hacerles daño, desde lejos no les haces completamente nada. Así que la voy a poner en D. Gloria. Gloria es un personaje que todos tienen y todos se preguntan ¿Por qué hago tanto daño con esta Gloria? ¿Por qué mato tan rápido cuando apunto con su arma? Ahora, este personaje es parecido a Gatling, a la que puse en S, pero Gatling acaba de salir y por ahora es mucho mejor que Gloria porque la habilidad principal que tiene de metralladora infinita que parece destruye más rápido que Gloria. Aunque la razón mayormente es porque puedes moverte con más facilidad que Gloria. Gloria una vez que apunta es difícil que te sueltes. Con Gatling te puedes mover un poquito más fácil. Así que la voy a poner a Gloria en la A y conste que cuando llega a nivel 10, Gloria tiene esta oportunidad de correr más rápido y lo que es la parte buena. Gatling. Gatling, para la gente que no sabe, ella antes disparaba su arco y la flecha tenía un hitbox gigante de su madre. Le dabas en la axioma de la cabeza, le dabas a los cusados, le dabas en el cuerpo y pareciera que lo hubieras dado en la cabeza con la flecha. Así de OP, así de fuerte, así de... Estaba Gatling en la temporada 1. En la temporada 2 le metieron un nerf donde tenías que darle exactamente en la cabeza mayormente para que la puedas matar. Pero ahora en temporada 3 ya tiene un poquito más estabilizada su flecha y ahora es más rápida, es más fácil de usarla. Y en temporada 2 la hubiera puesto en... Tal vez en la B. En la temporada 1 la hubiera puesto en la S, pero ahora úsala si puedes. Es un personaje fantástico. Creo que no lo puedes conseguir porque solo lo conseguías en temporada 1, pero nunca se dice que no, ¿verdad? De haber alguna forma como conseguirlo. Hunter. Hunter creo que lo consigues a los 5 días de haber jugado D3 Arena consecutivamente. Hunter es uno de los personajes más fuertes y personalmente es uno de los que yo más uso y más me gusta jugar porque hace como 1.384 de daño en la cabeza. Por cada disparo que hace, tira 3 balas. Y cada de esas balas hace ese daño que acabo de decir. Ahora imagínate cuánto daño. Este te mata. Este más puede matar a un tanque en 3 de sus tiros. Usa Hunter si puedes. Es una bestia. Iris. Iris es un soporte. Iris fue uno de los personajes favoritos que yo personalmente he usado desde que comencé a jugar este juego. Este juego hace como 2 meses y medio. Es un personaje que diría me encanta. Lo dejé de usar solo porque química es mejor que Iris en el sentido de curar. Sé a sí misma más rápido y más efectivamente que Iris. Iris también te da un daño de un buff de 10%. Cuando pones su objeto al lado y lo comienza a curar. La verdad es que ese objeto creo que es un pie, pero no estoy seguro. Tengo que ver. Ok. Iris la pondría en una A o una B, pero porque a mí me gusta y sé que es un personaje muy bueno. La pondría en B. Ok. Tiene que ser B por ahora. Ok. Javali. Javali es un personaje que no se habla. Un personaje que es usado para muchos torneos. Siempre vas a ver, o la mayoría de veces vas a ver, un Javali en un torneo porque tienes su escudo gigante y tienes la oportunidad de defender cuando ya tienes el Javali nivel 7 y tienes ese escudo que refleja las balas, etc. Es un personaje que mientras tengas un equipo bueno, úsalo. Si no tienes un equipo bueno, no lo uses. Johnny Jett antes no era muy bueno. A Johnny Jett en la temporada 2 solamente saltaba y creaba su hoyo y ahí se quedaba. Ahora en la temporada 3 se tiene dos hoyos. Tiene la habilidad de saltar de un hoyo al otro hoyo y de ahí poder esconderse y curarse. No solamente por esto, porque ya puede tener dos lugares donde esconderse comparado a uno. Lo considero un personaje B. Antes nada más era uno, como dije, y cuando te disparabas, el rango de sus balas no alcanzaba nada y era súper difícil usarlo. Antes lo hubiera puesto en la C o en la D. Ahora va en la Yudex. Yudex es un personaje muy bueno. Vas a ver a mucha gente usarlo. Ahora, el problema con Yudex y la razón por la que lo voy a poner en la A y no la S es porque es difícil de usar. Tienes que apuntar bien para poder disparar con Yudex, pero es simplemente una bestia usar este personaje. Digamos que estás escondido en una roca o algo y tienes que salir a empujar. Este personaje te da una bala y te puede quitar la mitad de vida si no eres un tanque. ¿Ok? Y con dos tiros te puede hasta matar y te quita la gana de jugar porque casi casi te mata. Casi casi estás muerto. Ok, Kazama. Kazama en las buenas manos es una otra bestia. Su daño de splash damage que tira cuando ataca desde el cielo, inclusivamente también desde el piso, pero cuando salta, cuando sube al aire y dispara, es indestructible. Cuando juegues con un buen Kazama, la verdad que sin palabras, ¿eh? Pero lo voy a poner en B porque también es difícil un poquito de usar este personaje. Ok, Labula. Labula también la voy a poner en B. A Labula la subieron hace poco ahora con su defensa y también dispara un poquito más rápido creo. No lo he usado tanto como quisiera, pero la voy a poner en B simplemente porque tienes que estar medio cerca para poder atacar y casi no se usa en torneos. Más que todo en torneos, en competiciones vas a ver a Hunters, a Letas, vas a ver a Yudex, vas a ver a Jualings. Perdón, Gloria, no Jualings necesariamente. Ya vale si... Y este personaje que se me acaba de olvidar el nombre, Química. Ok, Mark. Mark es otro personaje que a mí me encanta jugar simplemente porque es fácil. Tiene su radar y yo cuando recién jugué este juego y jugaba contra bots, usaba el radar a cada rato y decía, ¡Ah, soy cabrón, papá, papá! Mataba a todo el mundo y por eso a mí me gustaba o me gustó jugar Mark. Siempre lo subí al nivel 10 y está muy bueno. Lo voy a poner en la número A, pero ten cuidado porque una vez que comienzas a jugar en partidas ya de altos trofeos con gente que ya es más buena, como este personaje lo pueden matar de rango desde lejos, como por ejemplo esta Jualing, a veces no es bueno usarlo. Así que lo voy a poner... Está entre la A y la B, pero porque yo a mí me gusta, lo voy a poner en la A, pero de la vez otra gente lo va a poner en la B. Osas. Osas hace 8000 de daño a la cabeza, si es que no me equivoco. Tal vez haga 8400 con una carga completa, apuntas, sale un circulito, cargas completamente y cuando disparas 8400 o 8000 de daño en la cabeza. Está muy feo este personaje. Puede matar absolutamente a todos. Puede matar a todos personajes si es que le da en la cabeza. Y si me equivoco, perdónenme, pero creo que tal vez este Jabali, este Jabali tal vez puede aguantar un tiro y este Fort tal vez también puede aguantar un tiro y este Víctor también tal vez puede aguantar un tiro, pero no me acuerdo. Pero si es que lo aguantan, en el siguiente tiro van a morir, aunque le quites, no sé, 1000 de vida tal vez, porque no tienen 9000 de vida sí o sí, estoy seguro de eso. Ok, lo voy a poner en A, simplemente también porque es difícil de usar, es complicado de usar. No es como que puedas disparar y mates a todo el mundo. Aletas, por ejemplo, se te van a mover por todos lados saltando, hunters van a saltar por todos lados y te van a matar mucho antes de que con Osas le des en la cabeza, pero un buen Osas básicamente va a ganar la partida sí o sí. Rubi, la voy a poner en B. Rubi es un personaje que tira unos escudos, tiene tres escudos, parecen vidrios y es un tanque, es un tanque medio despazón, medio despacio, ataca, no hace mucho daño, creo que hace como 300 o 500 daños, 600 puntos de daños a la cabeza si es que les da con cada una de sus cartas que tira. Pero últimamente tienes que estar cerca a otros personajes para que les hagas daño y también hay otros tanques más fuertes como Fort, que lo voy a explicar en un momento, y Javali, que son más buenos para el defensa en este caso. Así que a Rubi la voy a poner en B simplemente porque no es tan usada en torneos cuando tienes la opción de usar ese Javali, cuando tienes la opción de usar Fort y simplemente sí, por eso, porque realmente no vale la pena usarla en otros lugares a menos de que estés en un mapa muy chico y usualmente no son usados para torneos. Ok, Chell, Chell es un personaje parecido a Osas en el sentido de que es difícil de usar, pero va a destruir. Una vez que te acercas a alguien con Chell, básicamente lo vas a matar, simplemente porque cuando te atacas el daño se acumula, comienzas a hacer daño poco, pero luego aumenta bien rápido y los destruyes muy fácil, aparte de que su super, la habilidad que tiene de poder tirar como algo redondo a su lado y alzar a la gente como que si fuera un tornado y matarlos a todos, puede destruir un equipo que está campeando muy fácilmente, no siempre y cuando te ayuden tus equipos, tus miembros de tu equipo. Así que Chell, si ves alguna buena Chell jugando contigo, muy buen personaje, lista en la lista, está en el puesto A, en el nivel A, ok. Vamos a ver este personaje, se llama Sindri, Sindri tiene una bolita que se le llama Rage Ball y esta bolita cuando te dispara, cuando te da, no te suelta, si es que estás en su rango de divisa, no te va a soltar para nada, saltes para el cielo, te vayas hasta abajo, hasta el piso, no sé, donde quieras, mientras que estés en el rango, no te va a soltar. Ok, así que lo mejor para matar a Sindri y a su bolita, es no disparar en la bolita, siempre ataca a Sindri, pero Sindri por la misma razón de que su Rage Ball, esa esfera que tiene, que tira, porque es lo que más hace daño. Ella realmente no hace tanto daño como esa, como su esfera. Si es que no la sabes usar bien, es complicado usarla, y por lo mismo de que no la ves tanto en torneos y no la ves de juegos competitivos tampoco, la vamos a poner en B. Scadi, Scadi es una opción muy difícil para mí, yo creo que la voy a poner en la B o en la A, la voy a poner en la B simplemente porque cuando ella es nivel 10, es muy buena y creo que nivel 10 yo la pondría en la A, pero siendo no nivel 10, es difícil de usarla ya que sus tiros desde lejos no alcanzan y no hacen tanto daño como deberían. Así que, por esa razón, vamos a poner a Scadi en la B. Víctor... Víctor es difícil de usar, es complicado de usar, tenés que acercar mucho a los enemigos. Si tienes el personaje equivocado, muy equivocado, Víctor te puede matar, pero realmente un personaje equivocado contra Víctor tal vez sea este de aquí, tal vez esté Johnny y a Jet, pero la verdad, Víctor no, no lo recomiendo subir hasta el último, no por alguna razón, que tengas extra gemas o tengas extra power cores o lo que tengas extra, tenga Víctor hasta el último y si no crees que Víctor sea tan malo, ponga en los comentarios que Víctor es bueno y hablamos y cambiamos aquí el tema de qué nivel es Víctor. Ya es un personaje que salió en la temporada 2, así como acaba de salir este personaje Galen en la temporada 3, ya es un personaje bueno, 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 buenísimo, pero a la vez es un personaje muy complicado de usar. La razón por la que es complicado de usar es porque su arma es como un arma de agua, es como un arma de agua, ¿ok? Disparas y parece que no le vas a dar a nadie, parece que solamente estás ahí disparando de lejos y le quitas 100, 200, 300 de daño en la cabeza, en el cuerpo, en lo que sea. No ayuda a ese personaje a menos de que te le acercas al personaje y la quieras o lo quieras matar con tus habilidades, ¿ok? Y esa es la razón por la que es el edificio porque la gente no se acerca y no se atreve a matar a la gente, pero si es que haces eso, muy buen personaje, tal vez hasta lo pondría en la A, pero porque es complicado de usar, lo voy a poner en la B. Porte, en nivel 1, es muy, muy, muy molestoso. Pone su escudo, tiene sus esferas que tira, tira tres esferas y una vez que se le pega el cuerpo a cualquier enemigo, se quedan ahí y les hace mucho daño. Por esa razón, este personaje es muy bueno de usar, así que yo personalmente si es que lo tienes y lo puedes conseguir, yo que tú lo subo a nivel 10 porque tal vez en un futuro le pongan un nerf, pero yo creo que está muy bueno de usarlo y no creo que necesite un nerf todavía. Lo voy a poner en la A, ahora en nivel 10, es una bestia, no está creo que en nivel de la S, al menos aunque sea nivel 10, muy pocos personajes están en nivel S ahorita, pero Gatling, Aleta y Hunter son mis personajes top, los que yo recomendaría que subas, luego los A, fíjate que Química no recomiendo necesariamente que los subas primero, tal vez pondría a este personaje primero en lista de subirlos, pero eso será para otro video. Ok muchachos, espero que les haya gustado, este video fue más largo de lo que yo quería que sea, pero quería explicar más o menos todos los personajes mientras que les daba su nivel, así que otra vez espero que les haya gustado el video, hago Steam Show en Twitch los jueves, viernes y sábado y también hago torneos, lo que es más divertido, comento torneos los sábados a la ISAM, tipo pacífico. Ok, nos vemos muchachos, hasta el próximo video.